¡Paincela! ¡Paincela! ¡Ajel, Sonny! ¡Ajel, alguien, ayúdame! ¡Ajel, qué te pasa! ¡Ajel, ayúdame! ¡Hasta que se muera ella! ¡Hasta que se muera ella! ¡Jéhair, con la azúcar! ¡Ja, hasta que se muera ella! ¡Hasta que se muera! ¡Hasta que se muera ella! ¡Hel, no, no me agarre antes! ¡Hel, no, hijo, hijo! ¡Abre la boca! Respira profundo. ¿Listos? ¡Va! ¿Listos?